Vamos a platicar un poco de las cosas que nuestros perros hacen por nosotros y muchos lo desconocemos, no tenemos información acerca de que continuamente están haciendo labores en el día a día, en tu convivencia con ellos y perros específicamente haciendo cosas en algunas partes del mundo que no tenemos conciencia. Entonces, vamos a ir como de lo más común y de lo cotidiano del día a día a cosas mucho, muy extravagantes que los perros hacen con nosotros. Entonces, vámonos con la primera. Y lo que pocos sabemos es que la convivencia con nuestros perros nos ayuda a gestionar el cóctel químico de nuestro cuerpo que tiene que ver con la felicidad. ¿Qué es eso, Pancha? No, se me apagó el celular, ¿no? El micrófono. No sabía eso. A ver, explícame, ¿qué puede tener que ver el perro con mi química? El perro con la química es muy sencillo. Hay algunas hormonas que nosotros segregamos a través de algunas actividades y colateralmente tienen que ver con la convivencia de nuestro perro. Las endorfinas, ¿ok? Las endorfinas son hormonas que nosotros segregamos cuando hacemos ejercicio. Entonces, todos los que habitualmente salen a caminar regularmente con sus perros, colateralmente te está ayudando a segregar una de las hormonas más importantes que te da estabilidad emocional gracias a tu perro y posiblemente no sabías que eso sucede todos los días que caminas con él. O sea, poniéndolo en cristiano, los perros son un poco antidepresivos. Exacto, sí, tienes toda la razón. Creo que esa es una forma de llamarlo muy acertadamente y es un antidepresivo. Y justo era lo que te iba a decir antes de que tuvieras esta atinada manera de verlo. Muchos estamos en el día estresados o con situaciones en las que estamos pensando continuamente que no necesariamente nos encantan y dices, ¡ay, voy a ir a caminar con mi perro! Y eso es como tu postre o tu dulce del día. Y mucho de lo que hay detrás de sentir esto es que en el momento en el que tú haces ejercicio generas estas endorfinas y así es como se segrega este químico y te sientes bien gracias a esa actividad que haces con tu perro. Entonces, podría ser una de las actividades que los perros todos los días hacen por nosotros y nosotros no nos damos cuenta de esos beneficios. Vamos con la segunda de ese mismo cóctel químico. Y esta es bellísima, bellísima, bellísima. La serotonina es de las hormonas de la felicidad y esta normalmente una de las cuales nuestro cuerpo la puede segregar es cuando tomamos sol. De nuevo. De la caminata o si tú te sientas con tu perro a un lado a leer en el exterior. En un jardín o sales a un café que sea pet friendly, amigable para que puedas llevar a tus perritos y te están dando los rayos del sol de nueva cuenta, ese beneficio a la compañía y la actividad que tú estás haciendo con tu perro, pues entonces te cae bastante bien y muchos de nosotros desconocemos de por qué nos encanta hacer esas actividades con nuestro perro y tiene que ver con lo que estás recibiendo de los rayos del sol, lo que sucede en tu química y la relación que tiene con tu perro. Claro, y lo que está maravilloso es que esta sensación de bienestar que te da, o sea, tiene un trasfondo químico. Hay una reacción química que está sucediendo en tu cerebro, en tu cuerpo, que es lo que realmente te está haciendo sentir bien. Entonces, pues claro que la buscamos. Ay, yo quiero perros. No nos hemos dado a la tarea de conocer la maquinaria que nos hace percibir los estímulos del medio ambiente, que es nuestro cuerpo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros podemos proveernos actividades que mecánicamente generan estos químicos que nos mantienen en estabilidad, entonces en un día, por ejemplo, no sé, te dan una noticia en donde falleció alguien cercano a ti. El simple hecho de que seas consciente de que quizá toman una caminata de 10 minutos en el sol y después hacer un poco de ejercicio que te lleve a cierto nivel aeróbico va a promover que estés mejor en el proceso de la tristeza que estás sintiendo o la remembranza de la pérdida de una persona. Entonces, por eso veo bastante valioso que no solamente lo dejemos en el punto de lo que el perro nos puede hacer por nosotros, sino que lo podamos hacer en el día a día. De hecho, esto tiene que ver con la tercera hormona, que es la oxitocina. Y tú ves a tu perro y ¡pum! Se suelta la descarga y entonces tienes esa sensación. Y es justo la combinación, si recuerdan, por eso fue que yo le llamé cóctel químico, porque son varias. O sea, si en algún momento te estás asoleando y estás caminando con tu perro y adicional, pues lo volteas a ver, pues ya soltaste un cóctel de varios que te generan bienestar. Entonces, siento que ahora que tenemos esa conciencia de lo que te sucedió con el video y lo que nos estás contando y que a veces no nos damos cuenta que nuestro perro hace ese beneficio por nosotros y no sabíamos. Claro, qué maravilla. Ahorita también estoy pensando que la oxitocina es esta hormona que se secreta durante la lactancia materna, que es la que hace que se genere el apego y que te sientas en bienestar cuando estás apapachando y abrazando a tu bebé, dándole pecho. Entonces, es maravillosa la naturaleza, cómo nos puede hacer secretar todos estos químicos del bienestar y del sentirnos lindo y bonito y apapachados y queridos y apreciados y felices con estos organismos vivos que viven con nosotros. Acerca de la palabra instinto, vale la pena que profundicemos un poquito en ella, porque es un comportamiento que se pasa de generación en generación de forma genética y de alguna u otra manera es la misma respuesta para una cantidad suficiente de individuos de una misma especie. Entonces, esto instintivamente es de generación en generación, se muestra un comportamiento de respuesta a un estímulo por gran cantidad de individuos de una especie, llamemos perros o llamemos humanos. Y cuando nosotros vamos conviviendo tanto como especies, surgen conceptos y de esto vamos a hablar a mayor profundidad después de la epigenética, que es la transformación a partir de los estímulos del medio, el comportamiento y la psicología de cómo va avanzando. Pero esta parte instintiva es muy valiosa porque ya instintivamente nosotros nos relacionamos con los perros. Eso es bellísimo, o sea, no necesariamente nos tienen que enseñar para tener justo lo que tú decías, esos instintos. Ahora, oye Eduardo, ¿cuál es el reto ahora? Dime Pancha, ¿tienes algo? No, 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 estoy a 3, 2, 1 de quemar todos esos libros que tengo de cómo cuidar a tu perro. Porque ya me acabas de decir que sí sé hacerlo por instinto. Sería nada más cosa de volver a poner atención, ¿no? Y volver a esa sensibilidad. La cual se genera esto es a través de enseñarles a nuestros perros el servicio que le da seguridad a esta familia y en intercambio nuestro perro tiene los beneficios de que le compartimos casa o cueva, estabilidad emocional o social y la facilitación del alimento, que ya hemos platicado algunas veces, que este es el acuerdo milenario que formamos hace unos cuantos años. Segunda, y vamos a hablar justo de la que tú trajiste a la mesa. Los perros pueden, a través de la asociación, descubrir tumores, por ejemplo. Tumores benignos y tumores malignos. Y lo hacen a través del olfato. Entonces, los perros que tienen un alto grado de instinto de rastro, que significa alto grado de instinto de rastro, que son los perros que les encanta oler y que andan así como aspiradores sobre el piso. En la selección que nosotros hemos hecho para la convivencia con los perros, hemos descubierto que hay algunos que tienen esta capacidad más remarcada que otros. Y a estos perros se les muestran los tumores y se les pide que hagan una reacción, los hacen la suficiente cantidad de veces para reducir una equivocación al grado que se certifican, como cuando certificas un ingeniero calculista y que sabe calcular que cuando se construye un edificio no se caiga. Y ha calculado tantas veces. Exactamente, y hacen pruebas, exactamente, y llegan a un grado de certeza. Y entonces estos perros van y hacen servicio con cientos y cientos de personas, en donde nada más lo único que tiene que hacer la persona es recostarse. El perro rastrea todo su cuerpo y en el momento en el que encuentra algún tejido iniciante de un tumor maligno, dice, aquí hay algo. ¡Guau! Ahora sí que guau. Incluso con la capacidad. Ahora sí que guau. El minuto que tú le inviertes a un perro para mostrarle el camino que nos ayuda a vivir en armonía es un minuto bien invertido, porque va a regresar. Claro, y es que tenemos que empezar a verlo así, porque si no, pues entonces ya nada más que los perros se vuelvan unas cosas ahí de compañía, ¿no? De adorno, que pues no. O sea, tenemos que empezar a explotar todas estas posibilidades con estos organismos, estos seres vivientes que conviven con nosotros, ¿no? Sí, y ¿sabes otra? Que sus posibilidades son muchísimas. Sí, 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 y reflexionando, ¿sabes otra cosa que creo que nos ha llevado a tener esta conversación interna de ya le dediqué muchísimo tiempo? La industria del entrenamiento tradicional. Es que tú vas a hacer el adiestramiento básico en cuatro semanas y el adiestramiento básico en ocho semanas y tu perro viene a entrenarse en seis semanas a las instalaciones. Y uno cree que eso fue ya todo en la convivencia, la guía y la educación de un perro. Espero que hayas aprendido mucho hoy y que estés en tu camino a hablar perro. Te felicito por tu interés y atención por llegar al final de este video. Es por ello que en la descripción te he dejado un regalo. No olvides suscribirte y recuerda que si te entrenas puedes llegar a ser el mejor amigo de tu perro.